Y muchos guatemaltecos llegaron hoy al RENAP con el objetivo de tramitar el documento personal de identificación, pero se llevaron tremenda sorpresa. Que el Registro Nacional de las Personas no pagara 19 millones de quetzales a la empresa encargada de fabricar los documentos de identificación personal de los guatemaltecos fue motivo suficiente para que Easy Marketing tomara la decisión de paralizar la fabricación del plástico que da identidad a los guatemaltecos. La directora en funciones de la institución del Estado indicó que los desembolsos se harán efectivos lo antes posible. No esperábamos realmente que la empresa tomara una decisión unilateral y respetando el contrato y bajando los servicios de esta manera. Como ustedes escucharon, pues se presentaron los amparos necesarios para defender los intereses del Estado y de la población guatemalteca. Según el reporte, existen más de 115 mil documentos pendientes de imprimir y entregar. Aunque el pago se hará efectivo en las siguientes horas, el RENAP y autoridades de la Contraloría General de Cuentas ya accionaron legalmente contra esta empresa. Al final de la tarde se confirmó que un juzgado amparó provisionalmente al RENAP y ordenó a la empresa encargada de imprimir los documentos reestablecer de manera inmediata los servicios suspendidos y evitar violar las cláusulas del contrato administrativo firmado. El juez tomó la decisión tomando en consideración que el derecho de identidad de los guatemaltecos estaba siendo violado.